Bien, 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 bien. ¡Eh! ¡Eh, papá! Era... Era la segunda. La segunda, hoy la misma patada pegó. Amadilla para... García. No puede, no puede... O sea, va dos veces a... Igual es la segunda que pega. La misma patada que hoy todavía. Es la segunda, es la misma, la misma. Con la diferencia que la otra fue en el área. Y esta la cubrió. Peor todavía.